Mírame a los ojos, mírame otra vez Dime si te toca o no se te enchina la piel Dime cómo hiciste para disfrazar todo lo que deseas sentir Miéntame un poquito, vuélveme a mentir Tal vez si lo hagas tengas piedad sobre mí Cuando fue aquel día en que la distancia empezó a ser parte de ti Porque yo no te puedo olvidar, solo logro pensarte Y pensar y pensar porque no me es fácil aceptar Que no estoy en tus planes Dime Será letal, irracional y era un amor difícil de ocultar Cómo pudiste arrancarme de forma también Fingir que solo pensabas en mí Y cómo olvidaste que te amé Mírame a los ojos, mírame otra vez Sabes que el silencio dice todo y sabes bien Que caí en tu trampa Que caí en tu trampa, me diste una cara Que nunca creí poder ver Porque yo no te puedo olvidar Solo logro pensarte Y pensar y pensar Porque no me es fácil aceptar Porque no estoy en tus planes Dime Si era letal, irracional y era un amor difícil de ocultar Cómo pudiste Cómo pudiste arrancarme de forma también Fingir que solo pensabas en mí Y cómo olvidaste Dime Que te amé Que te amé Que te amé Que te amé Dime Si era letal, irracional y era un amor difícil de ocultar Cómo pudiste arrancarme de forma también Fingir que solo pensabas en mí Y cómo olvidaste Que te amé Que te amé Que te amé